Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Vamos a ver la video reseña o el unboxing o como queráis llamarle de las cartas de monstruos de Duño Sandragons de esta quinta edición de Duño Sandragons. Tengo aquí las dos cajas, vamos a ver las dos cajas a la vez. Las cajas de desafío 0 a 5 que ya veis es más alta que la de desafío 6 a 16. Por lo tanto en esta caja pues habrá monstruos pues eso, de desafío más bajos hasta nivel 5, hasta para el desafío 5. Y en esta caja de aquí pues tenemos a los monstruos pues así de nivel más altito. Bueno pues vamos a ir viendo las cajas una a una y vamos a ir viendo el contenido que es lo que trae. Vamos a dejar primero aquí en medio esta caja de desafío 0 a 5. La voy así un poquito centradita. Y bueno lo primero que vemos pues es lo que es la portada que se ven pues algunos de los monstruos que imagino que estarán aquí dentro. Como esto de aquí no sé si es un giralón o no sé un gorila simplemente. Aquí vemos un goblin, aquí vemos un grel. Este de aquí es esta especie de bicho que es como una especie de medusa que tiene unos ojillos allí. Y ahí tenemos un kobol. Y bueno vamos a ir viendo, bueno la caja pone para mayores de 12 años. Esto en realidad no sé yo, yo creo que se podría jugar rol con menores de 12 pero bueno. Aquí tenemos el logo de Duño San Drangos y aquí también. Y vamos a ir viendo la caja. Bueno por este lado fijaos, carta de monstruos de 0 a 5, carta de monstruos de 0 a 5. Tenemos por aquí, bueno pues por aquí más y más. Y bueno está, y vamos aquí quitando la parte de arriba y vemos que es lo que trae esta caja. A ver si capaz es de esta caja de este grupo de monstruos. ¿Vale? Bueno pues fijaos que la caja se abre un poquito por aquí. Y tenemos la caja por cierto, bueno vamos a ir quitando las cartas. Y vamos viendo, las cartas están en dos grupos. Bueno la caja fijaos ya tiene nada más por dentro. No les he enseñado por detrás por cierto. Por detrás fijaos salen pues las distracciones de las cartas pues como tienen que venir. ¿Vale? Hay dos tipos de cartas. Fijaos las cartas así en plan grande y las cartas más pequeñitas que son estas de aquí arriba. Se pueden poner incluso así. Vamos a coger un cúter y voy a ir abriéndolas para ir viendo las dos formatos de cartas. Bueno vamos a ir viendo esta primera de aquí. Esta del jefe de Goblin. Le voy a pegar un cortecillo. Esta no tiene negros fácil ni nada ¿Vale? Así que a corte va a tener que hacer. Le aparto un poquito esto. Y vamos a ir viendo pues que cartas trae. Y que formato tienen estas cartas de monstruos de esta quinta edición. ¿Vale? Yo la verdad es que tendría ganas de tener estos monstruos. Porque la verdad es que creo que tiene pinta de que va a ser muy útil. Sobre todo para no tener que andar yendo para adelante y para atrás en el monstruos. Con los monstruos que van saliendo y demás en las campañas. Ya sabéis que va a estar jugando ahora mismo una campaña aquí en Freaky Guías. Y veremos a ver pues que utilidad le doy a estas cartas. ¿Vale? Pues fijaos bueno lo que es el estilo de cartas es parecido. Y pasa como pasaba en las cartas de conjuro. Vienen así un poco pegaditas. Pero bueno fijaos el formato de cartas. Esto de aquí por la parte de atrás es el Arakokra. A ver si lo digo bien. Y viene una ilustración de lo que es el monstruo. Que además se lo pueden enseñar a los jugadores así. Y luego por detrás vienen lo que son las estadísticas de Arakokra. Viene así pues bastante bien. Bueno y ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos por aquí pues una aguja marchita. Un Anker. O sea que no sé si... Claro se lo viene dando así a ver si lo pueden dar revés. Porque lo vayáis viendo vosotros. Tenemos por aquí una armadura animada. Un Acer. Un Barón Sahuagín. Esto no va a separarlos. Por aquí tenemos fijado un Basilisco. El Basilisco este. Viene ilustración así. Pero luego las estadísticas vienen así. ¿Vale? Tenemos aquí una bestia trémula. Un Brote Micónido. Esto está muy guay sobre todo. Porque ya me evita tener que buscar las imágenes de monstruos. Y poniéndolas así en pantalla. Porque directamente le puedo poner la carta encima de la mesa. Y pueden ir viendo el monstruo que se están enfrentando. Por ejemplo otro día salía en una partida un carroñero restante. Y sacándole esto pues directamente los jugadores pueden verlo. Esto está una cosa bastante interesante. Y no tengo que buscarme la ilustración. Simple y en la mente con estas imágenes. Pues aquí ya se ve lo que es. Centauro. Chillón. Cocatriz. Cuadrón. Dredge. Un Drow. Un Duende. ¿Esto qué es? Un Duodrón. Elemental de Tierra. Ay. Enredadera marchita. Una espada voladora también. Un esqueleto. Estirge. Etting. Extraño de agua. Una cárgola. Bueno. Pues un montón. La verdad es que no sé si. Mi intención es enseñarlos todos. Pero no sé si al final cortar esto un poquito. Porque van a quedar ahí un montonazo de monstruos. Fijaos. Goblin. Gorgon. Un Grel. Un Grif. Un Grifo. Griflo. Guerrero. Yankee. Ghoul. Ghoul. Hipogrifo. Me mola sí que el tacto que tienen porque son así practicosos. Es verdad que separarlos ahora es un poco fastidioso. Pero mola sí porque se ve que son bastante duraderos. ¿Vale? No sé si habrá alguna de ratas. Ya sabéis que en las cartas de conjuros había una de ratas. Bueno. Jefe Goblin. Pues estas son. Este es el grupo de primeras cartas. Que hemos visto aquí. Este primer grupo de cartas chiquititas. Que ya después me encargaré de ordenarlo. Y bueno. Que fijaos. Estaban así en plan. Todo desmadrado. Y como las cartas. Pues se hacen así un momentín. Y ahora ya tengo el mazo preparado. ¿Vale? Bueno. Ya habéis visto este mazo. Voy a dejar un poco por aquí. Y vamos a ir viendo el siguiente. Y ahora un cortecillo. Y vamos a ver. Que trae el otro mazo de cartas. De enemigos de 0 a 5. A ver si capaz. Porque esto de aquí. Que no tenga brefácil. Pues me cuesta. ¿Vale? Bueno. Pues parece que ya lo he conseguido. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues jefe osgo. Kenku. Kobol. Una lamia. Fijaos. Un lemur. Líder. Bueno. Pues un montón de monstruos. Y es que la verdad es que. Esto ya me parece que no lo voy a enseñar todo. Pues directamente hago así. Enseño alguno. Y ya está. ¿Vale? Que dan poco. Porque son un montonazo. Bueno. Pues todo esto. Otro grupo de monstruos. Junto con esto. Fijaos. Forman dos mazos así. Súper grandes. Y ahora. Aparte de estos dos mazos grandes. Vamos a abrir este pedazo de mazo. Que aquí. Pues lo imagino que sean los monstruos. Que tengan pues. Mucho más texto. Para. Para ver. Para leer. Es lo que es. Lo que es. Las estadísticas del monstruo. Y demás. Y eso que estamos viendo. Recordad. Que estos son monstruos. De nivel 0 a 5. O sea. Que realmente. En principio. No debería ver el monstruo. Tampoco. Con demasiadas cosas que leer. Pero. Se ve que estos. Estas cartas. Voy a abrir un poco. Estas cartas ahora mismo. Aquí un buen desafío. Aquí viene la estadística. Aquí viene la descripción. Y bueno. Pues una alpía. La alpía también tiene bastante texto. Aunque la estadística. No es que sea muy allá. Una Bansi. Una Bansi. Correcto. La Bansi. Sí que tenía. Un texto así. Tochete. Fijaos. Bueno. Claro. Esto. En una carta chica. Pues es imposible. Pues entonces. Le han puesto en una carta grande. No sé. Ya luego los monstruos. En plan. Más tochetes. Ahora veremos. A los monstruos más tochos. Cómo se lo han arreglado. Porque. Claro. Esto. Este en realidad. Tiene mucho texto. Pero bueno. Más o menos le cabe. Este es el que venía de la portada. Es un Valgura. No era un Giralón. Un Bocón Marbotante. Este es el monstruo. Es mega ultra típico. Y bueno. Estas son cartas más tochas. Pues. Plaza Movediza. Calavera Llameante. Todo. Así que la ilustración. Se la pones. Son aún más grandes. Esto. No veas. Se la pones ahí encima. Pues. De todo. Aquí tenemos un. Deborado intelecto. Doppelganger. Es que este monstruo es mega ultra típico. Y no sé. Pues. Espora de gas. Un fantasma. A ver cómo lo voy a poner aquí. Para que lo veáis. Hombre lobo. Hombre rata. Un monstruo corrosivo. Una saga de los mares. Un micónido. Y el JP. Bueno. Pues. Un montón de monstruos. De esta. De este. Carta de monstruos de desafío. De 0 a 5. Este. Carta de desafío. De 0 a 5. Bueno. Pues ya habéis visto la carta de desafío de 0 a 5. Vamos a abrir. El de cartas de monstruos. De 6 a 16. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Esta casa también está un poquito así. Está un poquito abierta. Bueno. Vemos la parte de adelante. La parte de adelante. Pues vemos la ilustración. De monstruos que nos vamos a encontrar aquí. Pues casi seguro. Por no decir seguro. Como es este de aquí. Que parece un. Nunca me acuerdo bien del nombre. El gusano este. El gusano este morado súper tocho. Esto de aquí parece un Deva. Esto de aquí es un dragón. Esto de aquí es un. Estos demonios que tienen. O diablos que tienen cuatro brazos. Esto de aquí ni siquiera lo distingo. No sé si es un Slab. Bueno. Tenemos por aquí. Carta de monstruos de 6 a 16. Y por detrás. Pues un ejemplo de lo que nos vamos a encontrar aquí en el interior. Parece que hay cartas chicas y grandes. Yo diría que viendo el tamaño de la caja. Que eran solo cartas grandes. Pero no. Parece que va a haber chicas y grandes. Bueno. Vamos a abrirlo. Y salimos de dudas. Lo abrimos. Y si capaz. Ahí estamos. Y en el interior nos encontramos. Pues efectivamente hay tantos chicas como grandes. Esto ya veis que se abre hace un poquito. Por letras en chino por aquí. Bueno. Pues quitamos la caja de aquí en medio. Y vemos que de nuevo nos encontramos con cartas chiquititas. Y a ver. Un poquito más centrado. Cartas chiquititas y cartas grandes. Vamos a ir viendo primero las chiquititas. Empezamos con esta. Cechador invisible. A ver. Que tenemos por aquí. A ver si capaz de abrir esto. Porque esto en realidad es súper chungo de abrir. Porque meter el cúter en esto tan fino. Corre ese riesgo de cargarte una carta. Y no quiero cargarme una carta. A ver. Bueno. Hay monstruos que incluso que tengan. Incluso que sean monstruos tochos. Que no tienen tampoco mucho texto. Y caben en una carta de estas chicas. Eso está bien. Porque claro. La mayoría obviamente. La mayoría. Ya sabéis que mientras más tochos son los monstruos. No sé si le habrá cabido las acciones legendarias en estos monstruos o no. Vamos a comprobar después los dragones y eso. Que los dragones por ejemplo sí que tienen acciones legendarias. Bueno. Aparto un poquito. Y vamos a ver. Pues acechador invisible. Caballero git yankee. Un ciclo de por aquí. Tenemos aquí un dragón azul joven. Un dragón blanco joven. Dragón negro joven. Dragón rojo joven. Un dragón verde joven. Un fomore. Y un gigante de escarcha. Vamos a la vuelta por ejemplo. Pues el gigante de escarcha por ejemplo. Y vemos que el gigante de escarcha. Uy. El gigante de escarcha y un gigante de fuego aquí. Pegao. Pues el gigante de escarcha por poner. Pues la estadística. Pues ya veis. Es un tío tocho. Tiene de hecho valor de esos fríos. Ocho. Pero las estadísticas no son muy allá. Por lo tanto caben una cartita de estas. Es curioso que al final. Tenemos por ejemplo un fantasma. Que a lo mejor es más chico. O un flurm de estos. Lo que os he dicho antes. Las medusas estas. Que supone que son más chicos que un gigante. Y al final. Como tiene mucho más texto. Pues al final. Está en una carta grande. Está en una carta chica. ¿Vale? Es súper curioso esto. Bueno. Estos son por este lado. Estas cartitas. A ver. Les ponen por aquí. Estas cartitas chicas. De monstruos. Vamos a abrir. En la otra chiquitita. A ver si capaz sin cargarme la caja. Que no es tan fácil. No es tan sencillo. A ver. Esto. Así. Bueno. Pues abierto. Tenemos por aquí. ¡Ay! Gigante de las nubes. Gigante de las tormentas. Gigante de piedra. Los gigantes ya veis. Que son súper tochos. Pero luego tienen esto. Para jugar. Para jugar Storm King Thunder. La campaña va a venir muy bien. Porque tiene estos monstruos. Bueno. Un Greek. Alpha. Un Guiverno. Un Throw. Sí. Porque los Greek ya sabéis. Que es el nivel más bajo. El Greek. Alpha. ¿De qué nivel es? Es de nivel. Desafio 7. Bueno. Un Throw. Es estos diablos. Que son así en plan. ¡Ay! Que pegaditos están. Que son así en plan. Pues como limosos. De pantano. Un Ifriti. Este genio. Una naga espiritual. Una quimera. Y un Rock. El Rock. Curiosamente. Que es igual de los bichos más tochos. Espérate. Aquí he pegado otro. Que un Z. Bueno. El Rock. Que es curiosamente. Uno de los bichos más tochos. De tamaño del juego. Y viene en una carta chica también. Esto es la ironía. De las estadísticas. Bueno. Todas estas son las cartas pequeñas. Que de hecho se podrían poner incluso tal que así. ¿No? Porque estarían en orden. Pues todas estas son las cartas pequeñitas que trae este valor de esa acción. 6-16. Y ahora vamos a abrir las grandes. Que es donde tengo curiosidad. Por ver como han hecho el tema de las acciones legendarias. Abrimos. Este obviamente pues hay bastantes. Bastantes. Y viene por aquí. Pues la combinación. Yo en ti. Arcanoloth. Arcipreste. Cuotoa. Zotamentes. Un Chasme. Dao. Pues un Deva. Diablo Estado. Diablo de las cadenas. Diablo Gélido. Diablo Óseo. ¡Ay! Un Jhin. Dragón de bronce joven. Este. Fijaos que estoy en la estadística. Este viene en una carta grande. Dragón de plata. Dragón tortuga. De una draña. Una edinia. No veo ninguno de estos que tengan acciones legendarias. Igual los de acciones legendarias no les caben una carta. Gusano púrpura. Eso era. Que no me sabía el nombre. Y dicho el nombre era el gusano morado. Y al final. Una hidra. Un magodrow. Una marit. Un marilit. Una naguardiana. Pues ninguno de estos que estoy viendo me suena que tenga acciones legendarias. Igual los que los monstruos que tienen acciones legendarias no vienen en carta. Un Oni. Un planetar. Un remor. Ahí estamos. Seguro que viene pegado algo detrás. Sacerdote de Lord Draw. Perdonamos si digo Jot. Pero es que ya sabéis la deformación de la traducción anterior. Un Slat azul. Slat de la muerte. Slat gris. Slat verde. Ultralot. Un Broc. Yeti Ovinable. Y un Yol. Bueno pues todos estos me parece que ninguno tiene acciones legendarias. Así que no vamos a ver. No voy a poder ver ninguno de estos son las acciones legendarias. De hecho no salen los dragones tochos. Salen los dragones pequeños pero luego los tochos no salen. Por ejemplo los dragones estos que hay aquí no tienen Diablo Oseo. Diablo las cadenas. Máscara perturbadora. Un Jin. Dragón joven. No tienen acciones legendarias. Pues se ve que los monstruos que tienen acciones legendarias no vienen en estas cartas. Es una cosa curiosa. Y bueno ya está. Pues estas son las cartas que vienen en este valor de desafío 616. Ya hemos visto pues esto. Todos los monstruos de valor de desafío 616 que son estos de aquí. Hemos visto también los monstruos de valor de desafío 05. Que son. A ver si cierro la caja. Y los pongo por aquí. Que son estos de por aquí. Que son todos estos. Y ya está. Ya hemos visto pues el contenido de estas dos cajas. De estas cartas de monstruos de Dungeons & Dragons. Para esta Dungeons & Dragons quinta edición. Ya sabéis si os ha gustado el vídeo. Le podéis dar me gusta. Suscribiros al canal. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.